para ir con lo siguiente. Mire, permítame torturarle un poco, permítame torturarle solamente unos minutos para presentarle las contradicciones más absurdas que existen en estos momentos en la vida pública de México. Al parecer, Suéchil Galvez, pues, se niega a tener dignidad en lugar de como el resto de los excandidatos perdedores que, pues, tan pronto pierden, simple y sencillamente buscan tener un muy bajo perfil porque efectivamente son eso, perdedores, al menos por un tiempo, como lo hizo en su momento el Ricky Riquín Canajín, que él, mire, durante un tiempo mantuvo el bajo perfil y ya después se volvió opositor y empezó a mandar videos y dijo que iba a irse a todo, que iba a hacer una gira por todo México y todo eso, pero en los primeros meses posteriores a la elección, Ricky Riquín Canajín mantuvo un bajo perfil porque, pues, fue el perdedor de la elección, como lo fue José Antonio Meade, a quien volvimos a ver años después y, mire, ya hasta con barba, ¿eh? Hasta con barba y bigote vimos a José Antonio Meade. Ni se diga de candidatos previos a estos como Josefina Vázquez Mota, como antes, antes, antes La Bastida, por ejemplo, Madrazo, simple y sencillamente desaparecieron o manejaron un bajo perfil. Pero no, Xochitl ha seguido apuntando e intentando, pues, darle con mucha fuerza a la payasada, como es su costumbre, a los disfraces, a las botargas, a los ridículos, ¿no?, a lo fársico, pues, demostrando que no tiene ni una pizca de dignidad, pero ni una pizca de dignidad. Y ahora está insistiendo en que se debe sancionar al presidente López Obrador con clases para poder enfrentar la supuesta violencia política en razón de género y para enfrentar lo que ella cree es el machismo del presidente López Obrador por, según ella, haberle dado un beso a Claudia Sheinbaum. Oiga, yo me saludo de beso hasta con hombres, ¿eh?, con hombres y mujeres ahí en México. No tiene nada de malo, ¿no? Y no me andan diciendo, ay, miren, le faltó el respeto, Toñito, a fulanita o a fulanito. Pues, no, es algo natural. Además de que, antes de que vaya usted a escuchar esta nueva contradicción, antes de que me permita usted que lo torture un poquitito nada más, que la torture un poquitito nada más con las declaraciones infames de Xochitl Galvez. Quiero mostrarle esta foto, una foto en la que sale una Xochitl Galvez siendo, pues, besada por quien parece ser, es Jorge Castañeda. No se sabe quién es, pero mire, mire cómo la toma más arriba de la cintura, cómo la besa este tipo, ¿no? También hay que recordar cómo se encimaron ahí en una de las payasadas de Xochitl y de otros senadores panistas. A lo mejor tiene por ahí el video en el que casi se le sube encima, cuál es la redundancia, el muy agachón de Gustavo Madero, a la... pues a la señora esta que le encanta la payasada, una especie como que de protesta que hicieron ahí en el Senado, en la que iban a acampar y no sé qué. Bueno, ándale, ese mero don David, ese mero, ese mero petatero. Le pongo esto como previo a... es el K don David, a las declaraciones que hace Xochitl Galvez en nuestros espacios pedorros de la radio convencional. Fue a la radio convencional donde le aceptan de todo a hacer una vez más el ridículo y a mostrar que Perón no tiene ni una pizca de dignidad. Escuche usted. Para el presidente maltratar a las mujeres lo hace con Claudia. Por ejemplo, la manera en que le da el beso a Claudia... Cuando la recibió en las puertas del palacio. Eso no se vale. Así no se trata una mujer que ejerce el poder y él lo hace porque se siente superior a las mujeres. Él sí siente que es superior, no respeta a las mujeres. O sea, eso que hizo con Claudia está mal. Si Claudia no se lo reclama, pues haya ella, pero yo sí se lo reclamo porque yo no voy a permitir que dijera que la única razón por la que yo fui candidata es porque venía de un pueblo. O sea, es tratar de borrar toda una trayectoria, toda una historia, todo un esfuerzo, todo un trabajo y esa es la violencia política en razón de género. Pero eso no lo dijo López Obrador. Mira, aquí no lo estoy defendiendo, pero eso no fue lo que dijo. Lo que le cuestionamos todos a Xochitl Galvez y no tanto a ella, a la derecha que en este momento fue organizada por el muy mediocre del hombre bebé Claudio X González, también el muy fracasado de Claudio X González, es que una vez más hayan intentado burlarse de los mexicanos, hayan intentado discriminarnos, hayan intentado, pues vamos, vernos hacia abajo una vez más al pensar que somos lo suficientemente ignorantes o estúpidos como para votar como alguien como Xochitl Galvez. Ese fue el problema. Eso es lo que lo que se está planteando que tanto mexicanos y mexicanas de la derecha como de la izquierda se sintieron sumamente traicionados de que personajes como Claudio X González hayan tenido la gran idea de pensar que como según ellos somos estúpidos nos íbamos a ir con la candidata que ellos creen es la más chistosa, que ellos creen es la candidata que más llama la atención y que según ellos viene de orígenes humildes, según ellos, pero que es lo que está mostrando don David, una señora a la que le encanta la payasada, que le encanta disfrazarse, que se contradice una y otra vez y le digo ¿con qué cara Xochitl Galvez viene a cuestionar que López Obrador se haya saludado de beso con la doctora Claudia Sheinbaum de esa forma? Cuando pues ella misma mire nada más mire nada más esto ¿qué es esto? ¡ah! gracias don David ahí también está la foto del cacarraqui ¿con qué cara? ¿o con qué cara cuando se le encimó ahí el tipejo ese de Gustavo Madero y el otro el ¿cómo se llama? el Álvarez y Casa el farsante ese de Álvarez y Casa y etcétera pero no es lo único fíjese una de estas cuentas que crearon para la campaña Xochitl Galvez en la que ya le tuvieron que cambiar al menos el nombre de usuario era nada más Xochitl Galvez Ruiz publicaron que supuestamente en Sonora se entregaron una serie de becas del gobierno federal y que al entregarlas pusieron no vamos a ponerle el video por cuestiones de copyright ni la música pero que al al entregar estas becas allá en Sonora pusieron un narcocorrido en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y pone Xochitl la gente que está detrás de esta cuenta que es de Xochitl ponen ahora sí todo quedó muy claro AMLO traidor a la patria narco presidente AMLO ¿no? y que me le responde híjole con mucha fuerza Juan Carlos Rocha ¿no? esta cuenta es la que de los que manejaban cierto apoyo a Xochitl Galvez que pues por qué habrían borrado entonces la foto de cabeza de vaca que ella subió y que luego quitaron de sus redes esa mera o la foto con con Calderón ¿no? cuyo secretario de seguridad pública fue demostrado ya es un narcotraficante y él sí que encabezó un narcogobierno bueno pues estas son las contradicciones de Xochitl Galvez estas son las contradicciones de Xochitl Galvez y lo único que provocan es que López Obrador se burle de ella en la mañanera hoy en la mañana el presidente te lo voy a decir es el 24 don David el presidente pues se burló de que dijeran por ahí que todas las clases iban a votar por Xochitl Galvez y que había un voto oculto si usted escucha a Xochitl Galvez en su gira de medios ahorita en la que está haciendo pues todo el ridículo y en la que exhibe que no tiene una pizca de dignidad siempre está que el tema este de es que había un voto oculto y por eso no nos entendemos qué pasó pensamos que iban a votar por nosotros y no sé qué no sé pues hoy el presidente se burla de cómo es que muchos en el campo de golf por ejemplo de ahí del deportivo Chapultepec decían ay sí voy a votar por Xochitl pero a la mera hora mangos que votaron por Xochitl miren lo que dice el presidente por estas por eso pero cómo cómo que perdimos si en el campo de golf del bosque de Chapultepec todos estábamos con Xochitl perdón ya lo dije pues sí pero en el campo de golf y aún ahí en el campo de golf estaba platicando un amigo que es miembro de campo es un campo de golf yo creo que de Chapultepec o a ver si y aún ahí al día siguiente o a los dos días este ¿qué pasó? este porque en la encuesta que se hace después y se ve quién votó quienes votaron por Claudia pues resulta que votaron los pobres desde luego la mayoría pero también votaron las clases medias y votaron también las clases altas entonces creo que habían 10 ahí dijo a ver dijo mi amigo porque yo tengo amigos también este 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 yo voté por pero ustedes no se dan que fueron los que si votaron pero este no 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 querían decirlo y este y si hubo voto oculto a favor de de la transformación y entonces les preguntó ya salió uno y otro y ahí salieron cuatro de los diez estamos hablando del campo este club de golcha este eh salió ahí bueno por qué votaron empezó a a indagar les metió el desgranador este bueno porque está bien la economía nos ha ido bien a todos y no lo decíamos porque este había mucha pasión mucho fanatismo y para qué pelearnos casi en familia tengo otras anécdotas donde todos no supuestamente en contra de nosotros pero casi la misma familia este no o sea salían dos o tres yo no voy a votar entonces fue lo que lo que sucedió ayuda mucho o ayudó mucho la situación económica es que no toman en cuenta todo eso no es nada más los programas de bienestar claro que eso ayudó mucho ¿cómo no va a ayudar? si este se robaban el dinero que era del pueblo y ahora este la gente recibe lo que antes no les llegaba ¿cómo no se van a dar cuenta? primero pero no solo fue eso es cuando se había llegado a niveles tan bajos de desempleo ¿cuándo? casi hay empleo pleno ¿cuándo había aumentado tanto el salario cuando pregúntele a Chedrauni o a Soriana ¿cuándo habían vendido más que ahora? ¿cuándo no había aumentado la luz ¿cuándo no había aumentado la gasolina? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo no aumentaba el gas? este que un cilindro de gas de 20 kilos 400 pesos entonces y muchas otras cosas muchas otras cosas que la gente pues pudo constatar y el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto por eso aún con toda la campaña mediática no les funcionó no es que la encuesta a la que se refiere el presidente López Obrador es una que hizo uno de los periódicos que más lo atacan el financiero y una encuesta en la que se exhibe que el 49% de la clase social media alta dio su voto a Claudia Sheinbaum mientras que Xochitl Galvez obtuvo el 41% de los votos de las personas que se identificaron con ese grupo pegados pero la mayoría votan por Claudia Sheinbaum también esta misma encuesta da a conocer que la clase media cerrada el 50% votó por Sheinbaum y el 30% por la señora esta a la que le encanta la payasada así como la clase media baja el 61% votó por Sheinbaum superando por 33 puntos imagínese usted 33 puntos de Xochitl por quien votaron solamente el 28% de ese grupo social así que ahí están los datos ahí están los como diría este señor que va a comprar allá Uniculo no me dice hasta me mandó Ceci la pronunciación es Uniclo Uniclo así se pronuncia ¿no? Peña Nieto pero como diría Peña Nieto los datos duros hablan por sí mismo ya no tiene ese sonido ¿verdad David? ese efecto sonido ya no tiene por ahí Tengo que buscarlo No, no se preocupe no se preocupe mejor vamos a lo siguiente porque está poniendo buena la cosa se está poniendo buena la cosa le quiero